Informar que la gerencia regional tarija en fecha 8 de mayo del 2024 el grupo de reacción inmediata CRIA conformada por funcionarios de la Adana Nacional y el Comando Estratégico Operacional CEO conformado por funcionarios militares al promedio de las 8 y 30 de la mañana en la localidad aproximada de San Lorecito perteneciente al municipio de Puente proceden a incinerar un camión tipo Nissan Condor con placa de control 2294 ICX que contenía mercancía de contrabando consistente en harina esto debido a presentarse ataques violentos en contra de los vehículos institucionales y en contra de la humanidad de los funcionarios públicos la intervención como tal se realizó al promediar las 3 de la mañana al tener una denuncia del ingreso de 7 camiones volvos por la ex carretera fundamental SAMA ante esta denuncia los funcionarios públicos se constituyen en el lugar donde los contrabandistas al percatarse de esta presencia militar y aduanera proceden 3 camiones volvos a impactar contra el vehículo oficial dejando graves daños considerables y totalmente inutilizados y además de causar daños a la humanidad de los funcionarios públicos con lo cual se dan a la juga una vez recuperados de este incidente los funcionarios públicos proceden a seguir con la persecución a estos camiones donde llegan a identificar que los mismos trataban de resguardarse en un garaje ante esta situación los funcionarios militares y aduaneros proceden a revisar los camiones los cuales 3 volvos estaban completamente bloqueados lo cual era imposible movilizarlos uno de ellos, un tipo Nissan Condor el que es incinerado si se pudo prender a lo cual los funcionarios procedieron a trasladar el vehículo hasta el recinto adero sin embargo en ese momento grupos afines a los contrabandistas con piedras, petardos y choques a los vehículos institucionales proceden a tratar de recuperar la mercancía en ese sentido con el apoyo tanto de la policía boliviana de los militares y del personal aduanero se trata de avanzar hasta cierto lugar donde a información de inteligencia militar se informa que más adelante en el trayecto se encontraban varios grupos ágines que estaban listos para recuperar el camión tratar de sustraerlo ante esa situación evidenciándose un peligro ante los funcionarios los militares proceden a solicitar autorización a su comando para poder incinerar el camión ante la autorización de su comando que está conforme normativa tal como lo indica la ley 1053 artículo 5 parágrafo 3 que cuando los funcionarios policiales o militares se vean en peligro su vida o daños de su interior física pueden destruir inutilizar los medios de transporte y los objetos comisados durante el control aduanero en ese sentido se procede a incinerar el camión y inmediatamente se retira para poner el resguardo su vida y se procede a trasladarse inmediatamente a su base de trabajo en ese sentido la unidad jurídica de la gerencia regional tarija procederá con la denuncia ante el ministerio público para que se realice la investigación y las sanciones correspondientes conforme normativa